Hasta que la plata nos separe es una historia original de Fernando Gaitán y que regresó a las pantallas con una nueva versión 16 años después del estreno de la telenovela original. Ese remake será transmitido en Colombia por el canal RCN, en Estados Unidos por Telemundo. Así que en este video hablaremos de quién es quién del elenco nuevo versus el original. La nueva versión de la novela tiene la mayoría de los personajes de la primera, pero con actores que lucen totalmente diferente a los del 2006. En esta oportunidad sus protagonistas son Sebastián Martínez en el papel de Rafael Méndez y Carmen Villalobos como Alejandra Maldonado. Que por cierto, su papel en esta versión ha sido muy criticado por la audiencia en vista que la comparan mucho con la original y su actuación se ve muy floja y falta de carácter. Tendría que estar disponible para mí las 24 horas del día. Sin embargo, la actriz habló al respecto del tema y dice que ella está siendo su propia Alejandra Maldonado y que no tomó de referencia el trabajo que hizo Marcela Carvajal hace algunos años, pese a que siente admiración por ella. Y al igual que Carmen Villalobos, Sebastián Martínez tampoco tomó de referencia el papel que hizo en el pasado Víctor Hugo Cabrera. En vista que el actor aseguró que no vio la versión anterior del 2006, sin embargo ha recibido buena crítica para este nuevo Rafael Méndez. La nueva pajarita en esta ocasión le tocó hacerla a la actriz venezolana Juliette Bardau, quien en cada papel se luce y ha recibido muy buena crítica del público por este personaje. En la primera versión lo hizo la actriz Liliana González, sin embargo Juliette revela que tampoco se vio la novela y es por ello que dijo que si hay algo similar en la actuación es por cómo está escrito el personaje. ¿Cuál pajarita te gusta más? Gregorio Pernilla hace el papel de Luciano Valenzuela, abogado y prometido de la protagonista Alejandra Maldonado. En la versión del 2006 fue interpretado por el actor Gustavo Ángel, este es uno de los personajes que tiene alguna variación, pues en la primera versión se llamaba Rubén Valenzuela. El actor que era el galán del concesionario de autos lo llamaban el dandy y fue interpretado por Lincoln Palomeque en el 2006, en esta nueva versión del 2022 su papel será interpretado por Fabián Ríos. El nuevo marino lo hace Julián Arango, el también comediante reveló que si vio el trabajo que hizo Ernesto Benjumea, el primero en interpretar al odioso vendedor de carros, pero que su interpretación no tiene nada que ver con la de su colega. Esta vez la generala de esta nueva versión del 2022 cambió muchísimo en comparación a la del 2006, ese papel lo interpreta Marcela Benjumea que, dato curioso, es cuñada de Catherine Vélez, la actriz que hizo ese papel en el 2006. Por lo menos en el físico el personaje cambió muchísimo y en la primera versión la generala como la apoderaron por su temperamento, llevaba gafas y el cabello muy corto, en la nueva versión luce el pelo más largo y no lleva lentes. Lorna Cepeda es la vendedora Gumela de Hasta que la plata no se pare, su papel es el de Rosaura, una de las trabajadoras del concesionario, que en el pasado fue interpretado por Marielena Dori y que también luce muy diferente de un papel a otro. En la novela ella es una de las más acomodadas económicamente, aunque después su vida da un giro. Ramírez, que también pertenece al clan de los vendedores, en esta ocasión lo interpreta Matías Maldonado, actor que sí vio la novela donde su papel lo hizo Mario Ruiz. No obstante, Maldonado señaló que no tomó de referencia nada de lo que hizo su colega, sino que empezó de cero a darle vida a su personaje. Y otros que también cambiaron del cielo a la tierra son los hermanos de La Pajarita. En la primera versión, donde fueron interpretados por Fernando, el flaco Solórzano y Gustavo Angarita Jr., eran hombres grandes, fuertes, que intimidaban a todos los que se le acercaban a su hermana. En esta versión del 2022 son interpretados por Julián Caicedo y Rodrigo Jérez, que aunque siguen manteniendo el rol de hermanos sobreprotectores y machistas, ya no representan lo fornido de los anteriores. ¿Qué te ha parecido esta nueva versión de Hasta que la Plata no se pare? Si te ha gustado, déjalos saber en la cajita de comentarios. Para nosotros su opinión es muy importante y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima entrega.